Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata De lo que es buena es tu taco Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Conmigo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro va a hacer bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tu me tienes loco mami Tu sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas La UDG Oh Es una vaina ratata Now wait Toda noche ella me desea Tu tío y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es una vaina ratata Fuego, oh, 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 la música del futuro. To the future, urbano, urbano. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea. Justico yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Me gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. De lo que es buena es tu tacto, tu pum, 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 pum. Yo voy a darte por tu pum, 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 pum. Conmigo te choco, mami, tum, 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 tum. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum, 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 pum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita, woo, 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 con actitud. Sorry, voy a darte luz, una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Nadie como ella en mi vida me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Soy yo. Es una vaina ratata. La vaina. Toda la noche ella me desea. Contigo y yo lo hago donde sea. Se muere. ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared. Le notan los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Yeah, yeah. Debe peorar el mundo. Fue todo. Fue todo, yeah. Que tú sabes como el de Chos de Fútbol. Bad, 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 bad. Fuego. La música del futuro. To the Fútbol. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea. Contigo y yo lo hago donde sea. Y se muere porque quiere que la pegue a la pared. Me gustan los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Ya lo que fuera tú estás con tu pum, 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 pum. Yo voy a darte por tu pum, 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 pum. Cuando yo te choco, mami, tum, 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 tum. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer brum, 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 brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita, woo, 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 con actitud. Sorry, voy a darte luz. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso, es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú sabes, nadie como ella en mi vida. Mambo acá no me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Está yo, you, 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 you. Es una vaina ratata. La, wait. Ya. Toda noche ella me desea. Contigo y yo lo hago donde sea. Se muere. ¿Qué quiere? Que le apegue a la pared. Le notan los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah, yeah Déjate para el mundo Fue todo Fue todo Que tú sabes lo mundo Chose el fútbol Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Es lo que es buena Es lo que es buena Es tu tac Con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Con mi no te choco Mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro O hace brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 Con actitud Sorry voy a darte luz La vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tengo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere que la pegue a la pared Le gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah, yeah, yeah De la que para el nombre Fuego 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 Que tú sabes Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Toda noche ella me desea Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere que la pegue a la pared Le gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Duro Quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que es buena es tu taca en tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tu me tienes loco mami Tu sabes Nadie como ella en mi vida Mambo Bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Ayúditi Oh Cuatro Es una vaina ratatá Now wait Ya Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Esa mujer Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le des Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah 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 Deje pie para el mundo Fuego 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 Que tu sabes La música del futuro Yeah Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le des Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que es buena es tu taca Con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Conmigo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro O hace brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratatá Now wait Toda la noche ella me desea Tú tico y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Le notan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah, yeah, déjate por el nombre Fue como, fue como, yeah Que tú sabes como el de Chosenfield Party, 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 party Fue, go, oh, 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 oh La música del futuro To the food, burn, 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 burn Una vaina loca Que me lleve a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere, porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata De lo que es buena es tu taco Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro Voy a hacer bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Una baila loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una baila ratata Es una baila ratata La baila ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Que tú sabes Que tú sabes Cuando yo soy del fío Por el padre Fuego Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Es una baila ratata Es lo que buena es tu taco Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Comigo te choco Mami Tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte en luz Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Una baila loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas La UDG Es una baila ratata Toda noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie en posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Yeah, yeah Desde que para el mundo Fue como Fue como Que tú sabes Lo que soy del fin Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Toda noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Se muere Y se muere Y se muere Porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Ya lo que buena es tu tacto Tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Conmigo te choco mami Tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte luz La baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Una baila loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacán Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una baila ratata Now wait Ya Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Le notan los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Ya Yeah Yeah Dele que por el mundo Fuego 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 Que tú sabes La música del futuro To the food Urbano Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Ya lo que es buena Tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Con el este choco mami Tu 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 Si lo hacemos en mi carro O hace brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 Con actitud Sorry voy a darte luz La baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Una baila loca Tú me tienes loco mami Ua Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una baila ratata Now ladies Toda la noche Ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Le gusta a los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Fuego 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 Toda la noche Toda la noche Ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Le gustan los tigueres Que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro Quiere que le den Una baila loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso Es una baila ratata Es lo que fuera tu tato Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Conmigo te choco en mi Tu 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 Si lo hacemos en mi carro Hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Nadie como ella en mi vida Mambo Bacán me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared Le gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah, yeah Debe de para el nombre Fuego 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 La música del futuro Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata De lo que es buena es tu taca en tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita wu 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 con actitud Sorry voy a darte luz La vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata La vaina ratata La vaina ratata Toda noche ella me desea Tú tico y yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah, desde que para el mundo Fuego, 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 yeah Que tú sabes por el mundo que yo soy del fin Por el party, 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 party Fuego, fuego, oh, 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 oh La música del futuro To the future will land Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu tacto Tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Con el techo como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro O hace bum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz La vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tu me tienes loco mami Ua Tu sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Now wait Toda la noche ella me desea Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me notan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah, yeah Debe que para el mundo Fue como Fue como Fue como Que tu sabes como el de Chosenfield Por el party Fue como Fue como Fue como Fue como Música del futuro To the future Urbana Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Ya lo que buena tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Cuando yo te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz una vaina loca Me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacana me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Le gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Fuego Oficial Fuego Oficial Fuego Oficial Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son muletones Quiere que la cambie de posiciones Ella me gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata De lo que fuera tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Comigo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro va a hacer brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano me descontrola Soy yo Estamos a solas Tú me tienes loco mami Es una vaina ratata Now wait Ya Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le des Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Yeah Yeah Desde que para el mundo Fuego 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 Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata De lo que es buena es tu tacto, tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Conmigo te choco mami, tu tum 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer pum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacana Tú me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Toda la noche ella me desea Tu tico y yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Le nota a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le des Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata No me descontrola Deje dejor al mundo Fuego 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 Que tu sabes como el de Chosen Fiu Put Party Party Fuego Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda la noche ella me desea Contigo y yo lo hago donde sea Se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá De lo que es buena tú estás con tu pum 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 Yo voy a darte por tu pum 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 Con mi yo te choco mami tú 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz La vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Now ladies Toda noche ella me desea Tico yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere que la pegue a la pared Le gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Que tú sabes Que tú sabes Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tico yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere que la pegue a la pared Le gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Es lo que buena es tu tacto en tu boom 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 Yo voy a darte por tu boom 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 Conmigo está hecho como mi tum 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 Si lo hacemos en mi carro va a hacer boom 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz La vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared Le matan los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Yeah 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 Deje deje para el nombre Fuego 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 Wow 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 La música del futuro To the feel Urbana Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Me gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata De lo que es buena es tu tacto, tu pum, 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 pum Yo voy a darte por tu pum, 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 pum Conmigo te choco, mami, tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum, 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 pum Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita, woo, 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 con actitud Sorry, voy a darte luz La vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo bacano Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le des Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Fuego 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 Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere que la pegue a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le des Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya lo que es buena es tu taco tu pum 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 Yo voy a darte por tu bum 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 Conmigo te choco mami tu 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 Si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum 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 Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo 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 con actitud Sorry voy a darte luz Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Una vaina loca Tú me tienes loco mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Soy yo Es una vaina ratata Now ladies Ya Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Se muere Porque quiere Que la pegue a la pared Me gusta a los tigueres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta Y disfruta Puro quiere que le de Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Ya Ya Deja que jodan un Fuego Fuego Que tu sabes bro El mundo choque del fútbol BAD BAD Fuego La música del futuro. To the feel, vulván, vulván. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea contigo y yo lo hago donde sea. Y se muere porque quiere que la pegue a la pared. Me gustan los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella me gusta y disfruta. Duro quiere que le den una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. De lo que fuera es tu taco, tu pum, 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 pum. Yo voy a darte por tu pum, 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 pum. Cuando yo te choco, mami, tu, 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 tu. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer brum, 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 pum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita woo, 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 woo con actitud. Sorry, voy a darte luz. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Tú, tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo bacano. Me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Soy yo. Es una vaina ratata. Now, ladies. Toda la noche ella me desea. Tengo que yo lo hago donde sea. Se muere. ¿Qué quiere? Que la pegue a la pared. Me gusta a los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le den. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Yeah, yeah. Debe de para el mundo. Fue todo. Fue todo, yeah. Que tú sabes cómo el mundo es el show del film. Puy, pal, 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 pal. Fue todo, yeah. Fue todo, wow, 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 wow. La música del futuro. To the future, man, wow. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Toda la noche ella me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Y se muere porque quiere que la pegue a la pared. Me gustan los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le den. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. De lo que es buena tú estás con tu pum, 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 pum. Yo voy a darte por tu pum, 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 pum. Cuando yo te choco, mami, tú, 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 tú. Si lo hacemos en mi carro, voy a hacer pum, 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 pum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita wu, 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 con actitud. Sorry, voy a darte luz. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Ua. Tú sabes. Nadie como ella en mi vida. Mambo bacán. Tú me descontrola. Soy yo. Estamos a solas. Soy yo. No, no, no. Tú me descontrola. Es una vaina ratata. Now, ladies. Toda la noche ella me desea. Contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Me gusta a los tigueres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ella le gusta y disfruta. Puro quiere que le dé. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratatá ¡Suscríbete al canal!